Música 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 Junto con su esposa Valery Tienen esa bendición de que Te enamoran de Dios Y yo creo que si tu tienes que buscar algo Es que la vida se enamoren No de ti sino de Dios De quien tu representas Y Rafael desde un par que me van Luis Iván como te recibe Como te recibe Rafael Luis como te recibe Rafael Con amor Linasca como te recibe Vilma cuando tu llegas Como te recibe Con una felicidad Tamara como te recibe Rafael Y con gozo Con amor y hay tanto Juan como te saluda Loida como te recibe Rafael cuando tu llegas Entonces imagínense ustedes Que cada uno de ustedes Tienen una experiencia De Rafael Pero que es mejor Que en esta noche Tener a Rafael Predicando esta palabra Y que el nos habla De donde que sale Tanto amor Y tanto gozo Todos sabemos Que este hombre Este hombre era tremendo Era tremendo Música Testimonio Espero que usted vea Todo lo que se esconde De estar de la historia De un hombre Que todos te amamos Rafael vente por aquí Cuanto amamos este hombre Yo me gozo Amén Amén De cañamoncito Sidra Aquí lo tenemos Póngase de pie Y denle un aplauso Al señor Amén Por la vida De nuestro hermano Rafael Seijo Bueno, primero que todo, buenas noches, quiero darle las gracias al pastor por darme la oportunidad primero a Dios y después al pastor por darnos la oportunidad de poder utilizar el altar de la casa, ¿verdad? Para llevar un mensaje a ustedes de la manera más sencilla que es lo que yo hago y lo que domino en unas áreas bastante bien. Así que le doy gracias al Señor por eso y por el apoyo que ustedes siempre le dan a uno cuando ustedes llegan. Para mí es un placer verlo. ¿Por qué? Porque vencieron y pudieron llegar a la casa del Señor. El pastor ahorita estaba diciendo que hay muchos que no pueden llegar a la casa porque están batallando con la mente y están desanimados. Entonces, pero tú, a pesar, ¿llegaste? A pesar de mí, yo llegué porque yo tengo, aunque me toque esta plataforma hoy utilizarla, yo no quiero venir porque la carne no quiere venir aquí a predicar, pero el Espíritu la obliga. El Espíritu tiene dominio de la carne y del alma. ¿Y cómo lo llenamos? Por la palabra. No hay otra manera. Si tú me quitas este libro. Por dos semanas me ves en los guayabos ahí al lado de casa dándome la cervecita, la medallita y es que llenito de papá. Y que nepa. Amén. Así que, por lo tanto, la palabra es mi sustento. Antes de empezar, quiero leer un salmo y darle la gracia a Dios sobre todas las cosas. Como dijo ahorita. Lejemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Salmo 101 y 2, el versículo. Dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Ya el cantar, alegresen a Dios. Ya eso se hizo. La alabanza. El pueblo está presente. Jehová ya sabe que está gozoso. Ahora falta la parte más importante, que es la palabra. Amén. Así que, dicho esto, voy a darle lectura a la palabra. Eso se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo del 46 al 52. Esta historia es la que Jesús sana al ciego Bartimeo. Y esa historia es muy interesante. A mí me gusta mucho porque en este libro, en particular en Marcos, en los otros que está escrita también, no menciona tres palabras claves que son para mí en esta historia y son fundamentales para nosotros como cristianos. Amén. Entonces, dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Junto al camino. ¿Dónde estaba? Junto al camino, que no se te olvide. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero exclamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciendo, ten confianza. Esa es la primera. Levántate. Te llama. Punto. Se acabó la oración. De ahí para adelante. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y siguió a Jesús. ¿En dónde? En el camino. Fíjate que estaba junto y ahora está en el camino. Amén. Así que. Dicho eso, yo te voy a leer un poco. Se pueden sentar si quieren. Gracias. Dice, mira, te voy a traer un poco de información para que nosotros podamos captar de la manera que Jesús funcionaba y en los lugares donde Jesús se metía. Entonces dice, mira lo que dice, yo tengo esta información del versículo 46, te voy a leer, te voy a leer 46. Mientras tanto dice, Jericó estaba ubicada en el desierto de Judea, cerca del cruce del río Jordán. Hérodez el grande, la había reconstruido durante su reinado y era una popular ciudad vacacional. Jesús estaba en camino a Jerusalén. Eso lo dice el libro de Marcos 10.32. Dice, después de cruzar el río Jordán, desde Perea, era de esperarse que pasara por Jericó. No, sabe, Cristo iba a pasar por Jericó. ¿Por qué? Ahora vamos a buscar aquí, dice aquí. Aunque la ley de Dios ordenaba cuidar de los necesitados. Eso lo dice Levíticos 25.35 al 38. Los méndigos eran algo común en muchas ciudades debido a que la mayoría de las ocupaciones, de esos días requería trabajo físico. Las personas con discapacidades quedaban en gran desventaja. Por lo general, por lo general, estas se veían obligadas a pedir limosna. Quedar ciego se consideraba un castigo de Dios a causa del pecado. Eso habla Juan 9.2. Donde el discípulo le pregunta a Jesús. Ven el ciego y dice, maestro, ¿y quién pecó él? O él, o el papá y la mamá. Y el Señor le dice, no, ninguna de las dos cosas. Él está así para que la gloria de mi Padre se manifieste en él. Amén. Así que, créele a Dios. Dios se manifiesta en ti. Eso es lo primordial. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Entonces dice, pero Jesús rechazó esa idea cuando se mostró dispuesto a sanar al ciego. Él siempre está dispuesto. Siempre está dispuesto Jesús. Siempre. Bartimeo llamó a Jesús, hijo de David, porque sabía al igual que todos los judíos. O sea, no había excusas. Dice aquí todos los judíos. Todos los judíos sabían que Cristo venía a un Mesías. Amén. Que no lo esperaban de la manera que vino. Es otra cosa. Pero dice que el Mesías sería un descendiente del rey David. Eso lo dice en Isaías capítulo 9, versículo 7. Este méndigo ciego confesó que Jesús era el Mesías. Y su fe en él le trajo su sanidad. Amén. O sea, él reconoció que Jesús era el Mesías. El Espíritu Santo todavía no estaba porque todavía Cristo no había sido crucificado. Así que por lo tanto los discípulos en aquel tiempo todavía no habían recibido el Espíritu Santo para ir a poner manos, para ir a sanar a la gente. Así que por lo tanto, pero Bartimeo tenía conocimiento a través de la ley que venía un Mesías y él pudo reconocer que era Jesús. Amén. Y que sabía que venía del linaje de David. Déjame buscarlo aquí porque lo apunté y se me olvidó sacarlo. Dice, 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 mira. Veráte esto, veráte esto. Mira, dice Isaías 9, 7. Dice, su gobierno y la paz nunca tendrá fin. Amén. Dice, reinará con imparcialidad, imparcialidad y justicia del trono de sus antepasados, David por todo, por toda la eternidad. El ferviente compromiso. Esa palabra es un poco complicada porque de verdad que el compromiso es bien importante. Él lo tenía. Jesús tenía el compromiso. A mí me hace falta más compromiso. No sé a ti, a mí me falta. El que está llevando la palabra, le hace falta más compromiso. Yo lo sé, tú, con el pastor de hoy el martes. Usted viene a ser agente, esté pendiente usted, ore por usted, que cada cual tendrá su prueba y su juicio. Amén. Así que yo lo permití. Entonces, el ferviente amor y compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Amén. Así que, dicho esto, dice entonces en la palabra, en el versículo 47, que es la parte donde el Señor me tranquilizó, donde el Señor te habla, Dios habla. Estamos dando un fabuloso estudio del Espíritu Santo. El pastor está dando, terrible. Yo sé que ustedes lo ven por las redes. Pero el que pueda hacer el, digo yo, las ganas de venir, venga, hermano. Porque es que de verdad que aquí se siente una presencia de Dios terrible. Si no puedes venir, pues, de modo, ¿verdad? Pero el que pueda venir, ay, el esfuerzo. Yo vengo de lejos también y hago mi esfuerzo. Así que voy aquí a la parte donde el Espíritu Santo me inquietó, donde el Señor te da discernimiento para tú poder ver muchas cosas que hay veces que tú te tienes que morder la lengua y refrenarla. Porque tú no puedes hablar todo lo que Dios te muestra, porque eso Él te lo revela a ti, para que entonces tú, como en tormento, puedas ayudar al pueblo a encarrilarlo. Yo tengo muchas vicisitudes, muchas situaciones de salud. Y ustedes nunca me han visto en el parking así, con la cabeza abajo. No. Si yo bajo la cabeza, el diablo me lee. Y si el diablo me lee, me llegó. Me llevó. Por más problemas que yo tenga, a ti, mira, sí. Mi papá se llama Dios. Amén. Sí. Mira, derecho, así te he baratado. Yo tengo las dos, reemplazo rodillas. Y él piensa que esta rodilla me lleva al palo. Y yo hago, no me duele la rodilla. Y, checho, cuando llego a casa, parece que prestan un botón y yo hago... Tito, estoy como dos días acostado, muchacho. Mira, hermano, muchacho. Pero aquí, aquí no. A ustedes, no. Yo al frente, al frente de nadie. Eso lo aprendí con el tiempo, con la palabra. Dice, dice esto. Mira lo que dice esto aquí. Vamos acá. Dice, y oyendo, y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y a decir... Decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el 48 dice, y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. Mira, Bartimeo era ciego. Y yo voy a leer aquí esto. Que tal vez no nos va a gustar porque primero... Yo cojo el palo primero y después se lo doy a ustedes. Sí. Sí, sí, sí. Yo cojo el palo. Porque el Señor me corría. A mí, si yo no corría de nada, vale que yo esté aquí con esta palabra. Jamás en la vida. Pero tú digo, ay, Bartimeo es ciego. Le doy el palo y me voy. No, no, no. Yo no, el palo es corrección. Dice, mira lo que dice la Biblia. Dice el comentario. Dice, no sabemos cuánto tiempo había estado ciego Bartimeo. Pero solo le tomó un instante decidir clamar a Jesús y pedirle que lo ayudara. La Biblia, yo he aprendido mucho con mi pastor. Porque tú tienes que analizar todo el ámbito que dice la palabra. Ahora, fíjate que la Biblia no dice cuánto tiempo Bartimeo llevaba ciego. La Biblia no te dice cuánto tiempo Pedro caminó sobre las aguas. No dice cuántos pasos dio. No lo dice. Yo no sé cuánto tiempo Pedro, a lo mejor Pedro caminó dos millas. Y de momento, pues, cocotó. Y se hundió. Amén. Así que la Biblia no relata cuánto tiempo Bartimeo estuvo ciego. Sabemos que estuvo ciego porque eso es lo que dice la historia. Amén. Entonces dice, pero solamente un instante, es un instante, es la acción de determinar, decir, Señor, ayúdame, porque yo por mis propios medios no puedo. El pastor dijo, y tenemos conocimiento de la palabra, donde la palabra dice, y el pastor lo recalca, hermano, no meta la mano usted, porque lo va a dañar. Mi propio conocimiento va a dañar las cosas. Amén. Cuando tenga una situación, tírese. Su milagro, tu milagro está tan lejos de la rodilla al piso. De aquí, aquí está tu milagro. Ese es tu milagro. De aquí, aquí, dos pies. Tírate. Si no te puede arrodillar, pues siéntate. Amén. Así que, diciendo esto, en cuanto escuchó que se acercaba, comenzó a gritar insacientemente. Por el contrario, los líderes religiosos son la libra de religión. Ayer yo estaba hablando de un grupo de personas por el teléfono, donde hay católicos, donde hay que no conocen, donde hay nadie. Ellos no tocan nada. Yo no me meto en nada. Yo conocí a Cristo en la fe católica. Después, si tuviera otra oportunidad, les puedo hablar un poquitito de mis testimonios que yo tengo, la fe católica, pero búscalo a él en espíritu y en verdad, que eso fue lo que yo hice. Más nada. Así que, volviendo aquí, estaba insacientemente. Por el contrario, los líderes religiosos, sus parientes y la gente de la multitud, aunque tenían buenos ojos, nunca acudieron a Jesús. Y yo dije, Señor, le arranco la página a esta y la voto. Nunca acudieron a Jesús. Jesús teniendo ojos, viendo los milagros, viendo lo que Jesús hace y todo el mundo estaba impidiendo que Bartimeo llegara a los pies de Cristo. ¿Entiendes? Y en ese corillo de gente que habían, estaban los discípulos, habían políticos, ahí había de todo, hermanos míos. Ahí estaba todo el mundo, porque todo el mundo quería ver los panes y los peces. Eso es lo que quería ver la gente. Pero Jesús tenía que pasar por Jericó. ¿Por qué? Porque le quedaba a Bartimeo. Si yo no me equivoco, era la última vez que Cristo caminaba por ahí, porque ya de ahí, Jesús iba más adelante a la crucifixión. Así que ese fue el último tren que pasó, que enganchó a Bartimeo y lo montó en el pasaje y él lo reconoció. Gloria a Dios. Sin tener ojo, él decía, dice, dice, que sin tener ojo, Bartimeo escuchó que él se acercaba, dice el movimiento. Amén. Entonces dice, dice esto. Vamos a ver dónde me quedé, no lo tengo aquí, se perdió este. Espérate, punto. Ok, ahí vamos. Estaba espiritualmente. Mira, toda esa gente, mira lo que dice esto. Estaban espiritualmente ciegos y no podían ver la verdad acerca de Jesús. Mira, hermano, cuando nosotros nos apartamos de la palabra, estamos ciegos, hermano. Es como los muchos ejemplos que coge el pastor, cogemos, José no está hoy aquí, pero los que han entrenado aquí, tú faltas una semana de gimnasio, papá se desinfló el brazo y tienes que empezar otra vez con los dos, ¿verdad? A darle. Así que no te puedes desinflar. Dice, entonces dice, cuando vayamos a Jesús, necesitamos tener, la audiencia de Bartimeo. La audiencia, no la cantidad de gente, el escuchar, el escuchar la palabra de Dios. Si no la tenemos, de nada nos vale. Tienes que tener la audiencia de Bartimeo. Debemos superar nuestra timidez y nuestras dudas y dar el paso de fe necesario para proclamar a Él. Dice, Bartimeo no había visto los milagros de Jesús, pero respondió en fe a lo que había oído. De igual manera, nosotros no hemos visto a Jesús. No lo hemos visto, estamos en la misma página. ¿Sabes? Lo que pasó es que esto ha pasado un montón de años y ahora estamos nosotros aquí. Pero Bartimeo no tenía este libro. Esto está filtrado ya, esto es un quitado. Esa gente tenía que creer, o sí o sí. Eso es sí o sí, es la pastora. Eso es sí o sí. Eso mismo, eso es sí o sí. Así que, entonces, Bartimeo no había visto los milagros de Jesús, pero respondió otra vez en fe a lo que había oído. De igual manera, nosotros no hemos visto a Jesús, pero hemos escuchado el Evangelio en los Evangelios. Nosotros hemos escuchado la palabra y dice que nuestra respuesta refleje lo que Pedro escribió en la primera carta de Pedro 1.8. Amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Bueno, yo termine con esta parte. Mira, es bien difícil porque el Espíritu Santo, cuando Él se quiere manifestar de una manera, Él lo hace como Él quiere. Yo no tengo una nota aquí. Yo tengo esto. Esto es lo único que yo tengo. Hay unos versículos biblios aquí que voy a leerlo. Entonces dice la palabra. Yo confío en Él. Yo no sé qué voy a hablar. Voy a hablar en él. No hay nota. Tres versículos me quedan para leerlo aquí. Más nada. Así que de aquí en adelante, el que invite, que paga. Él fue el que me dijo, vente que yo voy. Así que yo me zumbó. Sí, mírate esto. Mira esto. Ay, Señor. Bueno, mira lo que dice esto aquí. Dice, mira lo que dice. Y llamaron al ciego diciendo, ten confianza. Iglesia, la confianza, Satanás busca la manera para minarte la cabeza. Para que tú pierdas la confianza. Y la confianza se relaciona con el ánimo. Van de la mano los dos. Y cuando Él logra apretar ese botón y ve que uno flaqueó. Ahí Él dice, ya te cualificó. Ya te evaluó. Y si tú le permites al enemigo que te evalúe. Mano, mira, tírate de rodillas. ¿Por qué? Porque si no tienes la fe y la confianza en el Señor para poderte levantar, pues la pelea va a ser bien difícil. Va a ser bien difícil. Te lo digo porque a mí me pasa. Te lo dije que si me suelta la Biblia y me la quita por un par de semanas, pues los guayabos. Así que por lo tanto. Sí, los guayabos. Entonces. ¿Qué yo te quiero decir con esto? No permita por ninguna razón que el enemigo te coja tu mente. Bartimeo escuchaba muchas voces. ¿Cuántos hemos escuchado muchas voces aquí? Entonces dicen, o que está loco. O que está endemoniado. O el diablo habite en mí. No. Satanás es un verdardo. Y tú lo cogiste. Si tú te paras y lo coges con un guante de pelota. Lo cogiste, lo hiciste tuyo. Y él entró ahí. Por lo tanto, no lo cojas. No le des fuerza a lo que habla el enemigo y mina tu mente y te la quiere. Es el campo fértil. Si mente. Chacho, olvídate de eso. Te lo digo yo. ¿Me entiendes? Seguida, en los tiempos que tú y yo no tenías el Señor. Me hablaba la mente. ¿Para dónde fui a coger? Para el psiquiatra. Al psiquiatra, al darme pastillas. Y el psiquiatra me jaltó de pastillas. Y me dio. ¿Me estabilizó? Me estabilizó. No, claro que sí. No puedo decir que no. Me estabilizó. Pero, gloria a Dios, que yo pegué a caminar. ¿Me entiende? Entonces, empecé a caminar en el Señor. Y le di al psiquiatra. No, 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 chacho. No quita todo esto. Quita estas pastillas. Y quita las de dormir y me tiré en el altar y le dije, Señor, devuélveme el sueño. Yo no puedo dormir. Devuélveme el sueño. Porque esto que yo estoy escuchando me vuelve loco. Y no puedo dormir. Y eso fue una lucha. Yo era conductor de la AMA. Este, me levantaba a las tres de la mañana. Salía a las dos y cuarto, dos y media, medio día. Este, ¿y qué hice? Un día no dormí. Y yo dije, pues me quedo aquí. Falté. ¿Y qué hice? Me quedé en mi casa. Y me quedé despierto todo el día porque no tenía sueño, no tenía medicamento. Y estuve dos días despierto. Sin dormir. En algún momento dado, la carne tuvo que ceder. Porque el Espíritu tomó control de ella. Amén. Y ella cedió. Cedió. Amén. Entonces, mira lo que dice la palabra. Ahora, Galatán 9, 6, versículo 9. Perdón, Salmo 31, 24, perdona. Salmo 31, 24. Así que sean fuertes y valientes. Ustedes los que ponen sus esperanzas en el Señor. Tienes que levantarte. No te puedes quedar ahí. Amén. Tienes que levantarte. No te puedes quedar ahí. El diablo nos zarandea. Pero el Señor está como poderoso gigante al frente de nosotros. No importa las situaciones matrimoniales. No importa las situaciones económicas. No importa que no me entiende mi esposa. Que no me entiende mi esposo. No le des cabida a él. Porque eso es parte del plan. Destruir la familia. Y mientras menos gente entre por esa puerta, él está feliz. Él está feliz. Él está mostrado porque ellos te llegaron aquí. Así que, sí. Anoche yo estaba predicando, llevando la palabra. Y cuando digo en el libro de Juan, capítulo 7. Y digo, porque el enemigo, Cristo lo cogió y lo puso. Pum, me cortó la señal. Y mire este diablo. Me cortó. ¿Cuándo? Cuando yo iba a coger la palabra. En donde decir, no dejen que el enemigo se meta. Pum. Cuando me, oye, me volví, me conecté. Y el Señor, mete la mano ahí. Y cuando me conecté, estaba todo el mundo como pescado así mirándome. En donde se fue el que predica. Ay, Dios mío. Mira, tengo la foto aquí. Levántate. Cristo está como poderoso y gente contigo. No tengas miedo, ten fe, no pierdas la confianza, el ánimo. Recupéralo, recupéralo. Dios está contigo siempre, aunque no lo veas. Levántate. Te tienes que levantar. Fíjate en orden como el Señor lo pone. Confianza. Levántate. Si tú no confías, no te puedes levantar. Si tú no confías en Jesús, no te puedes levantar. Te quedaste en la misma posición donde empezó el camino de Bartimeo y la historia de él en la palabra. Te tienes que levantar. Entonces, cuando tú te levantas, tú te incorporas. Esa fue una decisión que tú tomaste. Y al tú incorporar, te dice, ahora. Ahora estoy de pie. Estoy de pie como mi Cristo me levantó, como hice una canción. Ya cuando casi perdí a mi fe. Ahí está. Porque tu mano me levantó. Ya cuando casi perdí a mi fe. En mis adentro, escuché tu voz. Ahí está. Ahí está. Así que te tienes que levantar. Tienes que continuar hacia adelante. Mira lo que dice Galatas 6, 9. No nos cansemos. Pues de hacer el bien. No te canse. Porque si te cansaste, tú no puedes hacer el bien. Y si no puedes hacer el bien, no puedes cosechar. No hay cosecha. Te tienes que meniar para hacer lo que es correcto. Espere el tiempo. Como Luis me dijo el martes. No, Rafa. No prende ese carro. No metas presión. Como yo quería traerme mi guagua. Que el pastor Carlos me dio. No es fuerza que el carro se puede romper. Amén. Y Luis vino y me lo dio a mí. Y yo dije, bueno, lo prendo. Él tenía razón. Amén. Y yo le dije, gracias hermano Luis. Entonces. Gracias a Luis. ¿Pero qué hice? Porque a su tiempo cegaremos. Si no desmayamos. Mira. Si no tienes confianza. Si no tienes confianza. Y no te levanta. No puedes hacer nada. Ninguna de las dos cosas se pueden ejecutar. Una va de la mano. Con la otra. Así que por lo tanto. Satanás no quiere que tú veas las oportunidades. Y lo que te brinda Jesús. En tu vida. Él quiere que tú sigas arrastrado y arrastrado. Porque eso es lo que él quiere. Que tú no te levantes. Por eso hay tantos suicidios. Por eso hay tantos asesinatos. Los hombres se creen que las mujeres son de él. Las mujeres se creen que los hombres son de ella. ¿Por qué? Porque falta de ausencia. Del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces. Al estar escocotado. Escocotado. Ante él uno me dijo. Muchachos. Tengo un amigo mío que anda en el escocotur. Y yo le dije el escocotur. Es una cosa terrible. La cosa que la gente se inventa. Pero es la manera de poder llegar. A la gente. A la gente. A los jóvenes. Y no te creas. Y a los no tan jóvenes. Y a los no tan jóvenes. Esto no coge edad. Esto no coge edad. Porque el Señor en los tiempos. Que una vez yo estaba viendo el programa de Gigi. Y estaba ahí entretenido. Wow. Que palabra. Y de momento ya lo voy a quitar. Y cuando lo voy a quitar. Gigi dice. Oye ahora no venga a cambiar el canal. Después que te he mantenido media hora ahí. Gigi. Dice. Este hombre me está viendo. Mira. Yo no me moví de la cama. Yo todo pero de una rodilla. Dice. Eso fue como para el 98. Y yo hacía. Este hombre me está viendo. Eso es Dios. Porque me quería ministrar. Claro. Amén. Y tenía un tío que es pastor. Tengo familia pastoral. Y ese tío siempre iba. Oye Señor. Siempre. Aunque no te sirva. Pero siempre dice. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Y él dice. Escúchalo. Ten misericordia. Porque siempre está diciendo. Si Dios quiere. Reconoce. Que sin ti. Él no puede hacer nada. Ten misericordia de él. Y no. No. No lo abandones. Y así fue. Así que. Dicho esto. Levántate. Voy para la próxima. Te llama. Si no confías. Y no te levantas. ¿Cómo vas a llegar a donde Jesús? Si él te llama. No puedes llegar a donde él. No llegas. Te quedas a mitad de camino. No puedes caminar sobre las aguas. Él es el que te autoriza. A poder caminar. Sobre la tempestad y el problema. Él hace que lo que no existe. Exista. Amén. Eso es lo que hace Jesús. Más nada. Entonces. Cuando él te llama. Cuando él te llama. Quiere decir que ya. Lo que tú. En lo que nosotros no confiábamos. Ya confía. Que yo no me quería parar. Ya me paré. Y ahora. Es la parte más importante. Que el Señor tiene para nosotros. Tito. ¿Por qué? Porque ya él te llama. Y él sabe que tú estás completo. Y él sabe que lo que él te va a educar. Y te va a enseñar. Y te va a presentar. El milagro que él va a otorgar. Aquel que confía. Aquel que se levanta. Porque no te vistas que no vas. Si no le sirves al Señor. Es la verdad. Es la verdad. Yo no estoy regañando aquí a nadie. Y menos que malinterpreten la palabra. Pero si no sirves al Señor. Definitivamente. Que no puede haber un milagro en nuestras vidas. Amén. Así que. Aparte es un poquito de esto. Pero hay que. Yo lo cogí primero. Entonces. Así que. Él te llama. Si él te llama. Es porque ya él entiende que tú estás apto. Para continuar. En el camino. Entonces. Bartimeo se incorpora. Y va a la presencia de Jesús. Eso es lo más importante. Reconocer. Que no confío. Que estoy sentado. Y que no puedo tal vez llegar a él. Como pudiste haber llegado. Alguno que esté aquí. Alguno que llegó aquí. Tal vez. Ni pensado en venir aquí. Y el Espíritu Santo lo despertó. Le dijo. Ponte un pantalón. Una tichel. Y vete para la iglesia. Que te voy a hablar. Te voy a levantar. Te voy a restaurar. ¿Cómo lo hago? Como mismo. Nosotros conocemos la palabra. El Señor. ¿A quién levantó? A Lázaro. Lo levantó. ¿A quién más levantó? Al hombre. De. De. El paralítico. De la camilla. Coge tu lecho. Y anda. Lo levantó. Cogió a la hija de Jairo. Que estaba durmiendo. La levantó. Cogió al empleado del Certurión. Lo levantó. Y ellos. Ninguno era mejor que ustedes. Ni mejor que yo. Él te quiere levantar. Pero tienes que estar dispuesto. A que cuando él te llame. Como hizo Bartimeo. Caminar en fe. Y decir. Él me va a sanar. Yo sé que yo voy a recuperar la vista. Yo sé que yo voy a hacer. Su voluntad. Eso es bien importante. Entonces dice. Para. Para concluir ya. Dice la palabra. Dice. El. Aquí voy en 51. Y uno. Entonces. Entonces. Arrojando. Arrojando la copa. Fíjate. La capa. Perdón. La copa. Le cambió. Mira. Ese es mi. Ese es mi problema. En mi mente. Sí, sí. Eso. Señor tiene que obrar con eso. Con la lectura. La mujer mía. De estar viendo. De las lágrimas. Allí. Anoche me dieron. Papi. Dijiste esto. Y no era eso. Esa es mi humanidad. Ay Dios mío. Señor. Ay. Papá. Entonces dice. Dice. Mira lo que dice. Él entonces. Arrojando. Su capa. Se levantó. Y vino. A Jesús. Punto. ¿Por qué los puntos y las comas son importantes para mí? Porque cuando hay un punto. Es que comienza una oración nueva. Y otra historia. Cuando hay una coma. Es que sigue la historia. Y la añaden un poquitito más. Por lo tanto. Ahí le puso el punto. ¿Y qué sucede entonces? Que al ponerle el punto. ¿Qué sucede? Y Jesús le dijo. Perdón. Respondiendo a Jesús le dijo. ¿Qué quieres que haga? Y el ciego le dijo. Maestro. Que recobre. Que recobre la vista. Y Jesús le dijo. Vete. Tu fe. Te ha salvado. Entonces. Estás dispuesto hoy. A ver. Qué es lo que te está deteniendo. En el caminar. Del Señor. Primero que todo. ¿Por qué te digo el Señor? Porque volvemos al inicio. Si yo no confío en el Señor. Yo no puedo hacer nada. O sea. Yo reconozco. Lo que dice la palabra. Que yo soy un siervo. Inútil. Que sin Él. Yo no puedo hacer nada. Mira hermano. Yo sacaba F en todas las clases. Y yo no sé ni cómo yo estoy hablando aquí. Es que Dios es grande. Yo llegué hasta el séptimo. Sexto grado. En la escuela. Para hacer cuarto año. Yo le di a la gente mentira. Oye. A Relly. Yo para hacer cuarto año. Con dos puntos. Y yo. Y yo. Y yo. No diga eso. Yo le digo. Mami. Eso debe ser como de menos. Papita. Para darte la espera. Como sé. Como sé. Como sé. Menos. Y yo. María Gloria. Porque. Por las situaciones de la vida. Pero. Tienes que estar dispuesto. A ir a donde eres. Y entonces. Analizar y buscar. Que es aquello. Que te detiene. Que es aquello. Que estorba. Esa. Esa. Esa conexión. Ese encuentro. Con el Espíritu Santo de Dios. Que es lo que te va a impedir. Tener esa relación. Para que puedas pedir. De la mejor manera. Y que el Espíritu Santo. Como dice. La arregle. Porque muchas veces. No sabemos. Pedir. El mártir. Se habló aquí de eso también. Amén. Entonces. Fíjate que Bartimeo. El Señor le dice. Tu fe. Te ha sanado. Y él suelta. La. La capa. Él la soltó. Sabe. Él no dice. Y entonces. Bartimeo. Siguió una coma. Y un punto corrido. Él estaba esperando. Que Cristo lo llamara. Para soltar. Aquello. Que le daba seguridad. A Bartimeo. Porque la capa. Le servía a Bartimeo. Para ponerse. Por el sol. Para taparse. De la lluvia. Y para recoger. Las limonas. Que le dieran a él. Y que sucede. Que Bartimeo. Quería. Esto era como un relevo. Ok. Si él me llama. Yo voy. Si no me llama. Yo no voy. Y que hizo él. Tan pronto. Vio que Cristo lo llama. Y dijo. Tu fe. Te ha sanado. La capa. Salió. Volando. Volando. La historia bíblica. Habla de la capa. Después. Va a ir para abajo. La capa. La capa. La echaron a la basura. Porque eso es lo que hace el Señor. Cuando. Las cosas no son de Dios. Dice la palabra. Que él lo echa. En el fondo de la mar. Lo que pasa es. Que nosotros. Lo que pasa es que nosotros. Nos ponemos un yaque buzo. Henry. Nos ponemos un yaque buzo. Y nos guiamos buzo. Nos tiramos a lo profundo del agua. Y lo sacamos. Lo zarandeamos. Espérate. Te respira todavía. Móntrate aquí que nos vamos. Men. Es verdad. Volvemos a Egipto. El Señor nos sacó de Egipto. Entonces. Cuando. Cuando. Cualquier situación que haga. Ay. Yo vuelvo para los guayados. Allí. Allí es que. Don Luis. Vaya Rafa. ¿Cómo tú estás? Yo. Don Luis. Dese algo ahí. Una medallita. Así que. Don Luis. Fue el que me hizo la casa. Así que. Tienes que soltar. Aquello que te detiene. Hermano. Así que. Yo concluyo ya. Diciendo. La palabra dice. Vete. Tu fe. Te ha salvado. Y vuelvo otra vez. Con el punto. Vete. No me debes nada. Arranca. Díselo a la gente. Dile lo que yo hice contigo. Dile que tienes 20-20. Que puedes ser piloto. Puedes correr circuito en Fórmula 1. Si te gusta. Amén. O puedes yoguear. Yo estoy esperando que hagan a mí. Con las rodillas. Míjate. No son mías. Yo espero que. Prá, 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 prá. Y a las millas. Así que. Dice. Y enseguida recorrió la vista. Y seguía a Jesús en el camino. Yo terminé mi parte. El pastor va a ser llamado ahora. Pero yo te digo que si hay algo que te esté impidiendo. Que esa capa. Que tiene un nombre. Que tiene un nombre. Yo creo que hoy es hora. Y el día. De que empieces. Yo te diría que la dejar aquí en el altar. No pelees con la esposa. Con el esposo. Con las situaciones que estés pasando con la vida. David dijo. En la palabra. David dijo. Que. Joven fui. Y envejecí. Y nunca he visto. Un justo. Desamparado. Entonces. Él habla de unos. Fíjate que él dice. Joven fui. Y envejecí. Habla de un. Habla de tiempos. Joven. Y adulto. Y no he visto justo. Desamparado. Ni su simiente. ¿Quién es la simiente? Los hijos. La familia. Que mendiga el pan. Pues entonces. En el transcurso de la vida. Van a haber situaciones. Sean las que sean. Sean las que sean. Y siempre. Al otro día. Hay una solución. Y tú por la noche. Yo. Yo. Pensando. Ay Dios mío. Que mañana. Que esto. Que lo otro. Que para aquí. Que para allá. Y de momento. Al otro día. Mira que aceleraron la cita del médico. Ah. Bendito. ¿Me entiendes? Uno se rochea. Con un estrés. Por algo. Que el enemigo. Lo que nos tiró. Fue un pescadito. Y nosotros lo mordimos. Nos echamos en la boca. Y nos halaron. Y bucutón. Me cocotaste. ¿Me entiendes? Así que. Confía en Dios. Confía. Eso es lo más que te puedo decir. Confía. Levántate. Y. Te llaman. Amén. Le saló fuerte. Le saló fuerte. Rey. Wow. Tenemos muchos comentarios. Mucha vida. Tocada con la palabra. Póngase de pie. En esta hora. Este es poderoso. Porque muchos. Veían. Vieron a Jesús. Pero esto no se trata de ver. Se trata de creer. Bartimeo no vio. Pero creyó. Lo que Dios quiere. En esta hora. Es que tú sueltes. La capa. Que impide. Esa capa. Puede ser la excusa. Esa capa puede ser. No tengo tiempo. Pero yo creo que. Hoy. Dios. ¿A cuánto Dios nos ha hablado? Y yo creo que tú. Vengas a la altar. A decirle a Dios. Dios. Hoy yo quiero que tú me digas. ¿Cuál es la capa que tengo que soltar? Porque. Soltar la capa. Es la comodidad. La comodidad. Eso que. Tú te sientes. De seguro. Eso que tú dices. Esto es lo que yo tengo. No. No. No decimos. Asiento tres. La seguridad de Martín. Es Dios. Pero esa seguridad. Lo que. No es que está leído en veras. Es Dios en ti. Entonces. Esa es la seguridad. En Dios. Martín. Esto es una cuestión. De fe. Soltó lo que lo hacía. Sentir seguro. Para buscar la seguridad en Dios. Y como Dios no habló a todos. Venga aquí al altar. En esta hora. Venga aquí al altar. Que yo creo que la paz. Oren. Por cada uno de nosotros. Si pueden coger ahí. En la mañana. Podemos decir. Es decir. Aunque mis ojos. Aunque mis ojos no te puedan ver. Te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar. Tu rostro. Tu rostro Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar. Tú estás aquí. Tu rostro Señor. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Oh, 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 oh. Mi corazón. Eso sintió Bartimeo. Puedes sentir tu presencia. Eso sintió Bartimeo. Como pasó Jesús. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón. Mi corazón. Puedes sentir tu majestad. Siento que viene alguien que me va a cambiar. Siento que hay alguien que me va a cambiar. Siento que hay alguien que tiene el control de mi vida. Siento que hay alguien que tiene el control de mi vida. Tú estás aquí. Siento que hay alguien que tiene el control de mi vida. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí Tú estás aquí Yo creo que te incline tu rostro Hoy Dios te dice Que tenga confianza que Él te llama Y esta palabra no me cabe la menor duda Que para todos nosotros Porque a veces se nos olvida Quien camina con nosotros Ten confianza Ten confianza con esa cita de trabajo Ten confianza con esa cita médica Ten confianza El que va contigo Es el que le devolvió la vista a Martínez El que va contigo te va a devolver Todo lo que el diablo te robó Te lo va a devolver Todo lo que es tuyo te lo trae Así que suelta la capa Porque Dios despierta un tiempo De devolución El enemigo tendrás que devolverte La sonrisa El gozo La paz Te tendrás que robar Todo lo que te robó En la depresión Yo creo que Si quieres renovar el pacto con Dios Para que luego Mi hermano Rafael Hago una oración por todos nosotros Yo paso a la tarde Yo también le voy a preguntar a Dios ¿Cuál es la capa? Si todos Todos A veces Hay gente que tiene la capa de Superman Que es Yo lo puedo todo Pero siempre hay cristonita Y algunos tienen La capa de Superman Pero les sale Venus Entonces pues No se trata de la capa Se trata de Dios Así que levanta tu mano Y di conmigo Señor Te doy gracias Por hablarme Por recordarme Que me amas Que soy especial para ti Gracias por recordarme Que tu me amas Señor Si hay alguna capa Que no me permite Conocerte Vivir en ti Te pido que la quites No quiero nada Que no venga de ti Porque todo lo que viene de ti Me bendice Me suma Me da paz En el nombre de Jesús Me reconcilio contigo Entregándote mi voluntad Mis días Mis tiempos Están en tus manos En el nombre de Jesús A la oración por todos nosotros Oremos Padre Santo Y Dios de Gloria Le damos las gracias Por tu poderosa palabra La cual esta noche se llevan Nos llevamos todos Para nuestra casa Y recapacitar y pensar Yo te pido en el nombre de Jesús Mi Señor Por los que están aquí Por los que están en las redes Padre Santo Si tienen alguna petición En especial Padre Yo te pido que le concedas El milagro De aquella petición Que ellos pueden tener Yo te pido en esta hora Mi Señor Que le den la fuerza Para seguir hacia adelante Que sigan teniendo Confianza en ti Que tú estás con ellos Como poderoso gigante Mi Señor Y que solo tú eres El único Que nos das El sustento Para poder levantarnos Y poder correr a ti Y reconocer Que tu hijo amado Es la única solución A nuestras vidas Gracias Espíritu Santo Por guiarme Por tener un pueblo Tan sabio Como este Mi Señor Un pueblo Que come palabras Los martes Los jueves Gracias por esta casa Poderosa Sigue prosperando A nuestra casa Mi Señor Va a seguir expandiendo El Evangelio A las naciones A donde tú quieras Ponernos Padre Santo Así que hemos orado En el nombre poderoso De Jesús Amén Amén Y amén Estás aquí Puedo sentir Es lo más fuerte Que es para el Señor Es para Dios Tú estás aquí Tú estás aquí Cuando sentimos La paz de Dios Esa paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Vamos a A seguirle creyendo Rosalía A lo que Dios dijo Confianza Él nos llama Confianza Él nos llama Y el que nos llamó No es hijo de hombre Para que mienta El hijo de hombre Para que se arrepienta Póngase sobre sus pies Vamos a A un acto de fe Un acto de obediencia La Biblia dice Dale a César Lo que es de César Dale a Dios Lo que es de Dios Lo de César No tiene que ver Con lo de Dios Y cuando Sabe diferenciar Lo de César Y lo de Dios Siempre tendrás bendición En tu vida Darle a César Lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios ¿Cuánto dicen a mí? Ese es el secreto Así que póngase de pie Vamos a orar Por las prendas Y vamos a pedirle En este momento A la evangelista Tito Vera Que haga la oración Por las mismas Para que haga esta oración No tiene que ver No tiene que ver Padre en el nombre poderoso de Jesús aquí está tu pueblo Espíritu Santo de Dios que nos vamos a disponer a diezmal y a ofrendar para seguir expandiendo este reino de Dios a la nación Espíritu Santo de Dios si alguna vez nosotros decimos, no pero yo no sé predicar yo no sé decir, yo no sé hablar para Dios pero a través de este diezmo y esta ofrenda estamos haciéndole un trabajo a Dios porque esto es para expandir el reino de Dios pase a ofrendar con gozo y con alegría porque Dios bendice Dios bendice al dador alegre, pase a ofrendar que se note el gozo que se note el gozo Gloria a Jesús los que confían en Jehová son como el monte el monte de Sionomí que no se mueve ni cor sino que permanece para siempre como Jerusalén como Jerusalén tiene monte tiene monte tiene monte está alrededor de ella así Jehová está alrededor de su pueblo vamos vamos a despedirnos levante su mano al cielo damos gracias a Dios este domingo tenemos nuestro domingo extraordinario a las 10 de la mañana siempre hay alguien que invitar siempre hay alguien que decirle te invito a que venga a vivir una experiencia porque siempre allá afuera hay alguien con una capa y si Dios quitó la tuya a lo propio identifica allá afuera a quien le puede quitar la capa y traerlo el domingo y traíselo a Dios no me lo traiga a mí si se lo traiga a mí se va igualito si lo coges tú va a ser igualito traíselo a Dios yo te garantizo que el Dios que le devolvió la vista a Martimeo le va a devolver la vista también a ese que traiste Señor damos gracias por tu amor mira Martín y Birba que se van este domingo de viaje Señor mira ellos se casaron ya hace un tiempo y tienen unos anillos nuevos y pongan esas manos ahí yo creo entiendan su mano ellos renovaron anillos nuevos ellos se casaron hace tiempo pero entonces compraron anillos nuevos oye como está la tecnología de ahora renovilló el mío doblado esto ¿tú has visto vaina? hay que estar vivo para ver vaina entiendan su mano hacia esta pareja vamos a bendecir que esta relación que ya estaba desde la eternidad en la mente de Dios este anillo que ellos renuevan así se renueva el amor se renuevan los sueños se renueva el respeto por la misma relación el respeto porque lo unió Dios y lo que Dios une no lo separa el hombre no lo separa las simplicidades que se presentan en la vida yo te pido Dios que use estos anillos para que sea un nuevo tiempo un nuevo despertar que pase lo que dice Cantare 8 versículo 7 que las muchas aguas no podrán apagar el amor yo te pido Dios del cielo que ese anillo que no tiene fin porque se queda dando vuelta simbolizando un matrimonio a prueba de todo a prueba de fuego te pido de manera especial que ellos sean lámparas que sean modelos y que puedan Dios eterno vivir a partir de ahora una nueva temporada de amor de sueños de planes porque tú estás en el centro de ello y que este anillo simple y llanamente sea recordatorio como el arco iris de que el agua no puede destruir de nuevo la tierra así que los problemas no podrán destruir lo que está unido porque lo que Dios unió no lo separe el hombre Padre nos vamos de este lugar jamás de tu presencia nos vamos en la comunión del Padre del Hijo del Espíritu Santo el pueblo que va para el cielo dice puede besar a la novia de la novia de la novia de la novia Gracias por ver el video.